¿Escuchaste? ¿Qué? ¡Nos espían! Un arqueólogo descubrió las ruinas de una región llamada la República del Caballo Muerto, encontrando entre sus escombros obras de teatro, en donde se describía la vida de los habitantes de aquella civilización antigua. ¿Habrá sido el viento? Buenos días, ¿cómo le va? Tanto tiempo sin cruzarla, pero qué gusto encontrarla por acá. El gusto es mío. No, señora, es mío. Hemos traducido alguna de esas obras para ustedes, ya que de todo esto se sabe poco y nada. Tampoco puede estar en ese lugar. ¿Y en este? Tampoco. ¿En este? Tampoco. Este. Este. Tampoco. Usted no puede estar en ninguno de estos lugares porque todos estos lugares son míos. Ah, ¿vos fuiste? Sí, pero ya no soy. Sí, pero ya no soy. Gracias.